¿Ha tenido otros dolores como este? Tan fuerte, ¿no? ¿Te duele? Estoy cansado. Yo sugiero ver al médico tratante, señora. Esto va a ir empeorando. ¿Te disculpe? Pero ya llevo más de una hora. ¿A quién buscan? Al doctor Villalba. Y él es el médico coordinador. ¿No está? ¿Cómo que no está? Llevo horas esperando y hasta ahorita me dices que no está. Es política de la empresa. No todas las solicitudes se autorizan. Ya, cierra la puerta. ¿Quién? Me urge hablar con usted, doctor. Cálmese, señora. Mamá, ¿qué haces? ¿Por qué le niega el tratamiento a mi esposo? Pero después de lo que hizo, va a terminar en la cárcel. Eso lo sabe. La policía está mirando a las flechas. Dicen que te arrendan. Pregúntame, hijito. Todo va a estar bien.